¿Qué es el partido de Chacho? Sí, lo dije en su día, no puede ser que jugando cada tres días siempre estemos exquisitos, siempre generemos más que el rival y sobre todo hay que ser humildes y tener mucho respeto a lo que tienes enfrente. Hoy enfrente teníamos un equipazo con un gran entrenador, entonces yo creo que hay que darle mucho valor a lo que ha hecho hoy el equipo, a los tres puntos, pero bueno, lo hecho está y ahora lo único que estamos pensando ya en el Mallorca, que seguramente nos va a complicar otra vez el partido. Sí, una barbaridad, bueno, el día pasado también me alegre por la vuelta de Navarro y hacer gol. Hoy Asier y Gol, pero especialmente por Asier, por lo que me han dicho, llevaba cuatro años sin hacer un gol, pero no es eso, es lo que nos ha ayudado en el día a día durante estos años, tanto cuando ha estado lesionado como cuando no. Últimamente no estaba teniendo minutos, pero lo venía repitiendo que estaba entrenando muy, pero que muy bien. Hoy he decidido apostar por él porque entendía que nos iba a ayudar y bueno, de hecho, pues bueno, ha tenido la suerte de hacer el gol. Al final con la tarjeta he preferido no arriesgar y he decidido apostar por Merino, pero muy contento por Asier, contento también por la vuelta de Igor, la vuelta de Barrene, bueno, ya vamos recuperando a gente, la vez pasada también Carlos, bueno, el equipo no se resiente, hay cambios, sigue ganando y eso son buenas noticias.